Hola, soy Juan Moreno Yagüe, abogado, diputado de Podemos en el Parlamento de Andalucía y hago este vídeo por dos motivos. El primero, porque es obligatorio, según los documentos de Desborda, para poder presentar una candidatura a secretario general. Y, en segundo lugar, porque presento una candidatura a la Secretaría General porque es la única manera, con el sistema que se ha montado, de poder presentar un documento político, si no vas con lista, y, desafortunadamente, nadie ha querido transaccionar el documento político que yo presenté, donde recogía dos ideas fundamentales que entiendo que eran el espíritu del 15M, el concepto de democracia real ya y llevar a la práctica aquello que decíamos en las calles. No es una crisis, es una estafa. En mi documento político propongo que el objetivo prioritario de Podemos sea instaurar ya en los parlamentos, en los ayuntamientos, en el Congreso, un sistema de votos que permita a los ciudadanos votar también por el móvil, desde su tabla o desde un ordenador, como hacen nuestros diputados actualmente. Y, en segundo lugar, quitarle nuestro dinero a los bancos, es decir, liberar el sistema de pagos y hacer que cualquiera pueda ser su propio banco, que tenga sus propias cuentas y que ellos no manejen nuestro dinero. Cambiando esas dos cosas, lograremos cambios de verdad reales. Así que, nada, animo a buscar mi documento, democracia 4.0, en la web de Podemos, y a votar este documento político. Muchas gracias.